...pueden ver a su paciente. Y esto incluye, como ustedes ven, es un atróstico, y usted ve, séptico, hipogolénico, obstructivo, cardiogénico y kinésico distinto. Entonces, si ustedes se acuerdan de eso, prácticamente van a poder tener estructurado, por lo menos, el listado de cosas que tienen que buscar cuando vean a su paciente. Entonces, el shock, desde punto de vista conceptual, es una condición en la cual no hay perfusión tisular. O sea, básicamente es hipoperfusión tisular. Y esa hipoperfusión tisular va a llevar a un flujo sanguíneo de acorde de oxígeno en adecuado a los tejidos, y al no tener oxígeno, eso va a desencadenar metabolismo anerobio. Entonces, básicamente el metabolismo anerobio, la hipoxia tisular, es lo que va a desencadenar todos los eventos clínicos que ocurren en la zona. Recuerden que es diferente hipoxemia de hipoxia. Hoxemia es, básicamente, la cantidad de oxígeno que hay en sangre. Hipoxia es el fenómeno ya fisiopatológico en el cual hay una deficiencia de oxigenación en el dejo. Y esto de acá ustedes ya lo han visto en fisiopatología. Así que solamente lo voy a pasar muy brevemente. Pero lo que ocurre es que frente a la hipoxia tisular van a ocurrir varias respuestas. Tal vez no se logre ver muy bien de ahí, pero esencialmente lo que hay es, en primer lugar, una activación neuroendocrina. ¿Qué significa una activación neuroendocrina? Que se activa por un lado el sistema simpático y por otro lado se estimula la liberación de corticosteroides. Entonces, desde el punto de vista de liberación de catecolaminas, de estimulación del sistema simpático, se va a liberar adrenalina, se va a liberar nodadrenalina, por un lado. Y por otro lado se va a liberar cortisol. Esas son las respuestas fisiológicas habituales. Y además de esto, va a haber un fenómeno vascular, una vasculopatía, en el cual lo que vamos a encontrar es injuria endotelial. Vamos a encontrar formación. Entonces, esta injuria endotelial, asociada a la disminución de la perfusión, va a ser que se formen pequeños trombos. Y estos pequeños trombos van a ser lisados. Entonces vamos a tener un fenómeno continuo de coagulación-anticoagulación, coagulación-anticoagulación. Y eso va a generar lo que se llama una coagulopatía por consumo. Y estos pacientes van a encontrar que en el shock séptico, coexipan, normalmente se ve en el shock séptico, hay coexistencia de fenómenos de coagulación, de trombosis y de sagrado. Y eso se llama coagulopatía por consumo, que en su grave extremo es la coagulación intramatular disencional. Por otro lado, se van a activar respuestas inespecíficas de estos patrones moleculares asociados a daño al celular. Y se va a activar, digamos, la respuesta innata inmunológica. Y esto va a generar activación de pediadores inflamatorios y difusión a nivel de múltiples órdenes. Va a haber fenómenos hemorrágicos, va a haber extravasación capilar y eso va a generar hipovolemia. Y la hipovolemia, sumada a la disminución de la capacidad con tránsito y el críneo clave, va a llevar a más hipoperfusión. Y más hipoperfusión, más hipoxia tisular. Y si no cortamos esto, pues se cierra el círculo vicioso y finalmente lleva a la muerte celular. Entonces, si tuviéramos que resumir básicamente lo que ocurre es, en primer lugar, la isquemia celular, hipoxia celular, va a haber liberación de negadores inflamatorios. Por eso es que parte del proceso de shock siempre se habla de la respuesta inflamatoria sistémica. Va a haber coagulopatía de consumo en lo cual va a haber coexistencia de formación de coágulos, fibrinolisis de coágulos, e incluida por radicales libres. Todo lo cual finalmente va a llevar a la disminución y muerte celular. Y eso es lo que ocurre en formas más o menos comunes en todos los casos de shock. Entonces, en ese concepto fisiopatológico solamente es un poco recordar lo que ustedes han visto como concepto de fisiopatología. Sin embargo, este concepto de hipoperfusión tisular que va a llevar a la muerte celular por disminución multiorgánica, por dificultad de radicales libres, por fenómenos de coagulación y de activación neuroendocrina, tiene que traducirse clínicamente en algo. O sea, el punto es, ¿cómo nosotros vamos a distinguir esto clínicamente? Y para eso tenemos que tener criterios objetivos. Y básicamente tenemos dos criterios objetivos para definir el shock. Uno es la presencia de hipotensión y dos es la presencia de hipoperfusión tisular. O sea, no todo paciente hipotenso está chocado. Entonces, para que haya un shock realmente, tiene que haber hipotensión asociada a signos de hipoperfusión tisular. Entonces, lo primero que vamos a ver es a qué nos referimos con hipotensión. Entonces, obviamente, siempre la mente humana dicotomiza. Las cosas no son hipotómicas, pero nosotros tenemos que tener un punto de corte. Entonces, ¿cuál es nuestro punto de corte para decir que hay hipotensión? Es básicamente una presión arterial media por debajo de 60. Entonces, ¿qué es la presión arterial media? Como su nombre lo indica, es la presión arterial que en promedio hay en un vaso sanguíneo. Entonces, ¿de dónde sale esa fórmula? ¿Por qué es así? ¿Por qué no sumó simplemente la sistólica, la diastólica la dividido entre 2? Porque eso sería lo más lógico, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es un promedio ponderado. ¿Qué quiere decir un promedio ponderado? Que cada uno de los elementos tiene más peso que el otro. ¿Por qué la presión arterial diastólica tiene más peso? Porque estamos más tiempo en diastro. Cuando uno ve, hay, el tempo, insisto, es poco, o sea, lo ve a la sangre, pero el diastole es mucho más tiempo. Por lo tanto, como la diastole es más que la sístole, o sea, más tiempo en diastole que en sístole, entonces a la sístole le doy un valor de 1, a la diastole vale como 2. 1 más 2, y ahí sale ese 3, ¿no? Entonces, la presión arterial media, entonces, finalmente es un promedio ponderado de las presiones históricas que tenemos. Y para el criterio de yo, tenemos que tener una presión arterial media por debajo de 60 milímetros. Y el otro punto es la hipoperfusión tisular. Entonces, ya tenemos diagnóstico y hay un plan. Presión arterial media menos de 60 es un punto. El siguiente punto es hipoperfusión tisular. ¿Y cómo vemos hipoperfusión tisular? Y acá, básicamente, nos vamos a centrar en la parte de acá, porque es la que nosotros podemos ver mínimamente, ¿no? A nivel cerebral, si el paciente viene encontrado, trastorno ascensorio, si el paciente está en coma, está somnoliento, está soporoso, ese paciente tiene trastorno ascensorio por hipoperfusión cerebral. A nivel de piel es importante ver, por ejemplo, si tenemos un mal llenado capilar, recuerden ustedes que el llenado capilar lo vemos presionando la uña y normalmente debe retornar en menos de 2 segundos. O si el paciente está extremadamente pálido, o sea, no. A nivel pulmonar, esta hipoxemia la podemos ver en gades arteriales, o actualmente en todas las competencias disponemos del pulso sí. Entonces, vemos la pulsoasimetría. Satura menos de 90, ese paciente probablemente esté hipoperfusión. Y a nivel renal, ¿qué hay olimpia? Si quiere decir que hay olinado menos de 400 mililitros en las últimas 24 horas, o si el paciente recién llega y no sabemos cuánto ha orinado, le ponemos un colector urinario y medimos su gasto urinario horario, o sea, cuánto orina por hora. Si orina menos de 0.4 mililitros por kilo por hora, ¿no? Estamos hablando, pues, de hoy. Y, lógicamente, bueno, hay algunos de los marcadores incluyendo en la estatua, pero, digamos, estos son los principales desde mi punto de vista aquí. Muy bien, entonces, retornando a nuestros estados de shock. ¿Para qué haya shock? ¿No? Y hemos visto que, básicamente, el mecanismo básico es una caída en la perfección titular producto de una hipotección. Para que haya esto, tiene que haber o una alteración o el gasto cardíaco disminuye o la resistencia vascular sistémica baja. Es la única manera de que o baja el gasto cardíaco o baja la resistencia vascular sistémica. O se combina en todo. Entonces, cuando nosotros exploremos o busquemos las causas del shock, tenemos que ver, o este paciente tiene baja resistencia vascular o tiene bajo carril. Entonces, empecemos con la resistencia vascular sistémica. ¿De qué depende la resistencia vascular sistémica? Depende de la longitud del vaso. De cuán largo. O sea, ¿cuál es la resistencia? Si yo tengo una cañería, en el caso de Sankini, ¿cuál es la resistencia que me opone al vaso de sangre? Depende, lógicamente, de cuán largo sea el vaso. Depende de cuán viscosa es la resistencia. Pero fundamentalmente depende del radio del vaso. Entonces, y es más, no solamente depende del radio del vaso, sino depende del radio del vaso a la cuarta potencia. O sea, depende, ¿qué quiere decir la cuarta potencia? Del radio. O sea, que si nosotros pudiéramos, tuviéramos que poner en una ecuación es la longitud por la viscosidad entre radio por radio por radio por radio. O sea, el radio vale muchísimo más. Y no es el radio en sí, sino es la inversa del radio. Porque si yo tengo el vaso, a mayor radio, más vasodilatación. Y a más vasodilatación, menor sesión. Por eso la relación es inversa. Entonces, finalmente, el punto más importante es que la resistencia vascular sistémica depende fundamentalmente de la inversa, o es inversamente proporcional al radio del vaso. En términos más claros. A mayor vasodilatación, menor sesión. Entonces, esta vasodilatación está mediada por un número limitado de causas. No hay muchas causas que me puedan llevar a una vasodilatación tal que me pueda llevar a que el paciente se quede. Entonces, ellas son la presencia de cepsis, la presencia de una lesión aguda de la médula espinal. Que puede ser, por ejemplo, un paciente que tiene un traumatismo de cefalocanía no severo, un trauma cervical agudo, o que se equivoquen al poner la anestesia raquina. Ustedes han visto varias historias del paciente que le ponen la anestesia raquina, se chocan y quedan en estado de coma, bueno, básicamente ese es el mecanismo. O que el paciente use, bueno, vasodilatadoras como anestésicos, nitromiecerinas. O el paciente ha dado una insuficiencia, suprarrenal, porque normalmente frente a estados de hipotensión, la médula, o sea, la corteza suprarrenal produce cortisol y ese cortisol ayuda a que se pueda generar un mecanismo de vasoconstricción. Y finalmente, el otro, la anafilaxia, la anafilaxia ustedes habrán visto, es la reacción en la cual uno tiene por exposición un alergeno, se liberan rápidamente en forma súbita mediadores inflamatorios. Entonces, la persona que pasa, ustedes van a ver, tienen edema de la mucosa labial, edema palpebral, se pone eritematoso, aparecen abones y plum, se desmayan. Ese paciente, ustedes ven eso, le llega a la emergencia, ¿no? Doctor, ha comido esta pastilla, ha tomado esta pastilla, o ha comido esto, se han podido ser hinchados los ojos, o sea, cosas así, y no me responden. Y toman la presión para acá, le ponen 0.3 mililitros de adrenalina y ese paciente resucita rápidamente. Entonces, es una condición que tenemos que verla rápidamente cuando nosotros estemos en el sistema. Entonces, todas estas condiciones, cuando baja la resistencia a la sistema, cuando la vasodilatación es el mecanismo del shock, a eso le llamamos shock distributivo. ¿Por qué le llamamos shock distributivo? Porque básicamente, el problema no es que falte sangre, sino que simplemente es que se distribuye más, porque como la vasodilata en los vasos, simplemente se quede en los vasos y no va. ¿No? Entonces, pero se llama shock distributivo, no ha salido acá, no me respondo en mi letra, pero el nombre de eso es un shock distributivo. Ahora, ya, estamos viendo estas causas, pero ¿cómo podemos reconocer, viendo al paciente, que esta resistencia vascular sistémica está baja? O sea, que hay vasodilatación. Entonces, clínicamente nosotros podemos reconocer la vasodilatación. Es decir, la persona está rudicunda, está practicada, los pulsos están saltones, el latido cardíaco es promptiente. Entonces, todas las condiciones, nosotros vamos a tener, ¿no? Una piel tibia, caliente, el paciente va a estar de color rosado y va a ir a la dinamia de cardíaco. Y esto es lo que se llama un shock de tipo hiperdinámico. ¿Sí? Y esto implica disminución de la resistencia vascular sistémica. Mientras que por el contrario, si la resistencia vascular sistémica está aumentada, lo que van a encontrar es un paciente frío, con mal llenado capilar, con una piel pálida, entonces, ¿saben qué? Esto no es vasodilatación. Este problema es de gasto cardíaco. Y hemos visto el shock. O es resistencia vascular sistémica, o es resistencia vascular sistémica. Si es resistencia vascular sistémica, es el paciente que está rubicundo, que está tachicárdico, que está pretórico, que están con cursos importantes, hiperdinámicos, pero si más bien encontramos un paciente con curso va frío, con mal llenado capilar, cianótico, ese paciente depende de gasto cardíaco. Entonces, tenemos que irnos al siguiente punto. Ve qué cosa va el gasto cardíaco. Y el gasto cardíaco a su vez depende de la frecuencia cardíaca y del volumen de inyección. Entonces, si la frecuencia cardíaca baja mucho, lógicamente va a bajar mi gasto cardíaco. Y yo tengo yo, por ejemplo, pacientes que hacen bloqueos auriculo-ventricular, es decir, se les conecta la aurícula y el ventrículo y el ventrículo late por su cuenta. Y el ventrículo late, cuando late por su cuenta, a 25 o 30 minutos. Eso no es suficiente. Entonces, mi paciente se va a bajar mi gasto cardíaco. Pero también el otro fenómeno es correcto, o sea, es observable. Hay pacientes que vienen latiendo a 180 por minuto, una taquicardia paroxística supraventricular. Y el paciente viene a la emergencia, pam, 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 y ustedes la escuchan, ¿no? y no le encuentran presión y solamente escuchan este paciente está con taquicardia paroxística supraventricular ¿por qué se choca? porque cuando el paciente tiene una taquicardia extrema no da tiempo a que se llene el ventrículo recuerdan ustedes por ley de Frank Starling cuando estudiaron fisiología que para que el ventrículo se contraiga necesita bien alcio necesita que se distienda la fibra ventricular si la frecuencia cardíaca es muy rápida entonces no da tiempo a que se llene el ventrículo y el paciente se choca por taquicardia entonces nosotros tenemos shock por taquicardia o por la caquicardia y bueno, si no encontramos una alteración significativa en la frecuencia cardíaca entonces será por el volumen de inyección y a su vez el volumen de inyección depende de la precarga depende de la constatividad infármica y depende de la fusión marculada precarga nos referimos a si llega suficiente volumen de sangre al ventrículo para ser yectada depende de cuán eficientemente se pueda contraer el miocardio y depende de si la función valvular es normal o no entonces, si nosotros tuviéramos que resumir todo esto que hemos visto vemos que cuando tenemos un problema de shock es porque tenemos una disminución de la presión arterial y esto puede ser o porque me baje la presencia vascular sistémica o, estos son los shock de tipo distributivo o porque me baje el anzo cardíaco y esto a su vez puede ser o porque me baje o me aumente la frecuencia cardíaca o porque se me entera el volumen de inyección y a su vez este volumen de inyección ventricular puede deberse a un problema de estado valvular contra la actividad neocardica y eso es un poco lo que vamos a revisar en las siguientes transparencias el primero que vamos a revisar volviendo a nuestra clasificación nuestro acróstico de shock es el shock séptico entonces en el shock séptico lo que ocurre primariamente es la liberación, pues hay una serie de mediadores tanto de la bacteria como del huésped en la bacteria por ejemplo tenemos el hipopolisacalio los ácidos ecoicos y también psicocinas del huésped que van a generar que la resistencia vascular sistémica va o sea que haya vasodilatación y ese es el mecanismo primario del shock séptico o sea el paciente cuando inicia su shock séptico el paciente está con una gran dilución de la resistencia vascular sistémica y es lo que se llama un shock séptico de tipo interminable pero conforme el paciente avanza y el shock se agrada lo que va a ver es lo que se llama una cardio-miodepresión inclusiva por sexo es decir, el corazón deja de latir eficientemente producto del compromiso miocárdico con los mediadores inflamatorios entonces el shock se convierte en no solamente asociado a la resistencia vascular sistémica sino que empieza a bajar el gasto cardíaco y el shock de ser hiperdinámico el paciente al principio con la idea del shock séptico ustedes lo ven en el carro de mi punto, está en el hospital pero después conforme avanza el shock séptico y esto empeora y si no lo tratamos este paciente se va a tornar ya frío, cianótico, pálido y esta es la fase hipodinámica del shock séptico de mucho peor pronóstico que la fase hiperdinámica entonces en el shock séptico es un caso especial porque puede existir las dos cosas ahora, ¿qué cosa puede dar el shock séptico? neumonía, infección del cartulinario, las piel orecritis agudas infecciones de origen gastrointestinal colesistitis, apendicitis, peritonitis en general, abscesos interdominales sexis de origen ginecológico, aborto séptico, nomenclitis pulmonar esto es bien difícil muchas veces a veces tenemos bastantes problemas porque viene una mujer con un shock séptico de origen desconocido y muchas veces niega entonces, independientemente de lo que le diga una de las cosas, si tienes un shock séptico una mujer de origen desconocido siempre tienes que hacer una evaluación ginecológica porque aborto séptico es una condición que es relativamente fácil de tratar porque entra, sale una lapadonía, cierra pero se dilata siempre porque no tenemos información apropiada muy bien en el shock hipogolémico lo que ocurre es básicamente que hay una disminución de la pétala o sea, no llega suficiente sangre al ventrículo y esto ¿por qué puede ocurrir? básicamente por dos condiciones o porque sangre es o porque hay una deshidratación importante ¿no? y el sangrado puede ser un sangrado respiratorio, digestivo o postraumático mientras que la deshidratación severa puede verse en el caso de diarreas, vómitos profundos pero algo que a veces se nos pasa y es difícil de diagnosticar es el uso de diuréticos hay pacientes que vienen por estados sedematosos y le damos con todo con diuréticos para que bajen los sedemas y uno de los efectos colaterales que nos puede pasar es que el paciente entre el shock hipogolémico o el uso de diuréticos luego está el shock obstructivo que actualmente ya no sería un shock obstructivo pero para que salga el acróstico lo hemos mantenido ahí actualmente la denominación más la denominación correcta es la del shock cardiogénico obstructivo es decir, actualmente el shock cardiogénico se divide en dos un shock cardiogénico intrínseco es decir que es el propio miocardio que deja de funcionar porque me dio un impacto porque se lesionó la válvula o un shock cardiogénico más bien obstructivo o sea, que algo obstruye al corazón y no lo deja latir y eso puede ser, por ejemplo un derrame pericárdico masivo que no deje latir al miocardio un coágulo, por ejemplo en el caso de un tromboembolismo pulmonar un neumotoras, un derrame peorral masivo, ¿no? entonces, esos shock obstructivos como la que menciono acá pueden ser por tromboembolismo por tratamiento cardíaco por el motor a suspensión o por derrame peorral masivo mientras que en el shock cardiogénico intrínseco lo que ocurre primariamente es esta disminución del gasto cardíaco que puede ser debido a que aumente o disminuya masivamente la frecuencia cardíaca o que haya un problema de volumen de inyección que disminuya ya sea por un problema vascular un problema de contractibilidad miocárdica ¿no? y esto podemos dividirlo, ¿no? ¿por qué puede haber un shock cardiogénico intrínseco? puede decir, inherente al propio corazón uno es porque básicamente el corazón no late ¿por qué no late? porque se me infarta el corazón o sea, porque hay una fusión trombótica aguda de la coronaria que afecta un segmento miocárdico porque hay una inflamación miocárdica en este caso es una miocarditis que puede ser de origen infeccioso o de origen inmunológico o porque el paciente tenga pues una insuficiencia cardíaca a su vez, también podría ser que no sea el cúrculo cardíaco sino que hay un compromiso valvular o mecánico por ejemplo, el paciente que se infarta recuerdan ustedes que la válvula mitral, por ejemplo ¿por qué no se regresa? ¿por qué? ¿por qué cierra y no se regresa? porque tiene músculos papilares que la sostiene si se rompen los músculos papilares con un infarto miocárdico entonces queda la válvula flotando y entonces se regresa la sangre entonces el corazón bombea pero en vez de salir del cuerpo se regresa a la válvula pulmonar y por lo tanto aparece un compromiso mecánico agudo por distrucción valvular y lo mismo ocurre con la ventura aguda del septum intraventricular o con la formación de aneurismas ventriculares en el contexto de cuadros coronarios agudo y finalmente puede ser que de repente el músculo no es el problema de repente la válvula no es el problema sino una rica es decir, un exceso un gran aumento de la frecuencia cardíaca o de una disminución también marcada de la frecuencia cardíaca y bueno el último tipo de shock es el shock distributivo que como hemos comentado depende primariamente de la disminución de la resistencia vascular sistémica y acá las condiciones que pueden generar esto incluyen sepsis, trauma vertebro medular y suceso cardíaca anafilaxia y algunos agentes de eso ahora que más o menos hemos revisado un poco esto tenemos que ver algunos datos entonces cuando vemos un paciente con shock ya evidenciamos que tiene shock que tiene hipotensión que tiene hipoperfección ¿qué cosa debemos previsitar? tenemos que hacer una anamnesis rápida o sea, no podemos hacer nuestra anamnesis de dos horas señora, a ver donde viviste que se dedica su perro está sano acá no debemos hacer una anamnesis tenemos 10-15 minutos a lo mucho para evaluar al paciente entonces tenemos que ver si hay fiebre o síntomas que sugieren un proceso infeccioso eso nos apunta a shock septic historia de diarrea o mitos profusos nos apunta a hipogalermos igual lo mismo que hizo la hemorragia pero ya se tiene si el paciente viene con dolor torácico o historia de enfermedad o con algún de los tipos de shock agroférico ya sea obstructivo o intrínseco y si el paciente tiene y cirugías o el paciente está recientemente inmovilizado ¿el paciente está inmovilizado? ¿qué debemos pensar? es inmovilismo pulmonar el paciente tiende a tomar trozos el trauma que nos lleva a shock cuando viene el paciente poligromanizado está chocado lo más probable es que haya hecho tracer espacio este paciente probablemente puede haber hecho sangrados intraabdominales intratorácicos y hay también otras condiciones que puede hacer puede hacer embolia grasas por ejemplo en el caso de ruptura de fractura y el uso crónico de esteroides por ejemplo ven los pacientes con fascia cuchinoide que llegan en shock este paciente probablemente ha dejado de tomar esteroides por el caso la depilación aguda esteroides es una condición importante en el examen físico lógicamente las funciones vitales básicas evaluar la piel recuerden que hemos visto que la piel es un dato muy importante para ver si contamos la piel nos puede ver si podemos objetivar si hay vasodilatación o de vasoconflexión entonces trabajamos para dirección en la presencia del EMA si este paciente tiene EMA ya sabemos que este paciente o es un defló o es un cardiopata o es un hematoma en todas las circunciones evidenciar si encontramos hallazgos bilaterales o unilaterales cuando encontramos hallazgos unilaterales debemos pensar en neumonía cuando encontramos hallazgos bilaterales probablemente más incidencia cardiares y desde el punto de vista cardiovascular tenemos que decir si el paciente está inusitado un paciente inusitado yo sé que eso es por un problema de bombo o sea este paciente la inusitación inusitación inusitada ¿qué significa? aumento de la presión a nivel de la aurícula y si aumenta la presión a nivel de la aurícula es porque o el corazón es inusitante o porque hay algo que está obstruyendo la salida o la llegada de sangre en el corazón entonces es un dato importante por otro lado si un encuentro en las inusitadas es colapsadas es un signo más bien de deshidratación un paciente si lo ha hecho ustedes saben cuando el paciente lo echa deben ver la fibula cuando lo sienta ya no se vean la fibula pero a veces el paciente que está deshidratado ustedes ni echado pueden ver la fibula es el colapso y la urgena permanente aún la posición echada es un dato que puede darnos a ver este deshidratación ¿no? en abdomen lógicamente evaluar presencia de agrosis de aéreos si hay signo de rebote y a nivel del sistema nervioso central el estado de conciencia es un modelo de hoja de monitoreo que utilizamos en nuestros pacientes y bueno un poco ya para sistematizar lo que vamos a hacer lo primero que vamos a hacer es identificar diagnosticamos ¿cómo le demostramos? uno hipotensión o sea presión arterial media debajo del sistema y dos lo hablamos rápidamente si hay hipotensión visular si nuestro paciente tiene trastorno de sensorio estado ligúrico si tiene mal bien o papilar si hay cianosis y si tenemos un pulso oximetro si encontramos P2 es una saturación por debajo de 90 y si tenemos gases arteriales un lactato elevado también no sé todo eso es hipotensión más hipoperfusión tisural shock ya sabemos que nuestro paciente tiene shock y el siguiente paso es el primer paso es definimos tiene shock y el segundo paso es vemos es hiperdinámico o es himodinámico ¿cómo sabemos eso? hiperdinámico es ¿por qué es importante esta distinción? porque hiperdinámico involucra que es un shock distributivo un shock por distribución de la velocidad de la sistema mientras que el hipodinámico es un shock por distribución de la zona cardinal entonces si el shock es hipodinámico básicamente vamos a encontrar una piel pálida fría con un mal llenado capilar mientras que si el paciente tiene un shock perinámico va a tener un pulso rápido un ambientillo o llenado capilar y en lo cubate se llama el shock caliente el shock físico y entonces vamos a ver primero ¿qué pasa? entonces calificamos rápidamente shock hipodinámico o hiperdinámico luego entonces chocado con shock hipodinámico ¿qué puede ser? y ahí utilizamos los elementos que hemos encontrado si el paciente nos dice mira ha venido por sangrado por diarrea profusa o por vómitos ¿qué pensaremos? en un shock hipodinámico hipodinámico ¿cierto? y al examen físico vamos a encontrar pacientes secos con la jubular si nosotros si nosotros tenemos una historia de dolor torácico inculcidación yugular mucha disnia si el paciente súbitamente tiene disnia lo encontramos inculcidado y no lo encontramos en el matoso ni tiene historia de la jubular previa probablemente ese paciente tenga problemas de shock hipodinámico obstructivo ¿no? que puede ser por un hemotoras que puede ser por un apérito artístico un apómito peritario un derrame peoral o un troco hipodinámico pulmonar si el paciente tiene antecedentes cardiopatís que ya tiene historia de dolor alginoso le encontramos premitantes le encontramos hematoso probablemente este sea un shock hipodinámico hipodinámico mientras que si el paciente nos da historia de un cuadro bastante sugerente de un proceso infeccioso una neumonía o un criorefritis entonces probablemente estemos hablando de un shock séptico en fase hipodinámica recuerden el shock séptico puede ser hiperdinámico o puede ser por el contrario si lo que encontramos es un paciente con robicudo con piel caliente con pulsos llenos con buena hipocosepia tiene la particularidad de que en una infección hipocósica diseminada puede haber compromiso y destrucción aguda de la glándula suprarrenal como eso se llama el síndrome de water famoso frío independientemente del nombre puede ocurrir eso entonces ¿qué significa? ¿qué puede? cuando hablamos de un shock crónico de esteroides está tomando esteroides y los dejo obtenemos algo que rápidamente te destruye la corteza suprarrenal ¿qué puede ser entonces? ¿qué tipo de shock? por insuficiencia suprarrenal se llama shock igual si el paciente viene a la emergencia igual si acaba de comer un arroz con marisco si se ha puesto rojo edema antifedema compromiso parterbral y cosas antifiláctico si nuestro paciente viene por un trauma cervical o por un trauma geno de cefalo craneano o porque acaba de salir del quirófano que van a ester y se echocó ¿qué puede ser? neurogénico también puede haber el caso de shock por drogas se ha tenido una disposición aguda de insuficina para micróbicos esto típicamente lo vemos en pacientes que vienen con intentos suicidas gente que ha tomado por ejemplo carbamatos recuerden que es muy común una de las cosas más comunes en la emergencia en cuanto a intoxicaciones la gente que toma el campeón generalmente ha manejado con intentos suicidas pero también toman barbituicos que en su espíritu todas estas drogas nos pueden dar un shock básicamente por pasos de internación inclusiva por drogas y finalmente si el paciente tiene historias de fiebre signos de infección estaremos hablando de un shock séptico hiperminable muy bien si les voy a recomendar que lean el capítulo yo no sé ahorita si es en la última edición del 264 pero es el capítulo de shock lean la parte de fisiopatología y la parte de tratamiento por lo menos si quieren lo leen pero eso no va no entre en este capítulo muy bien preguntas si porque el shock séptico podemos decir que también es la primera de cada vez distributivo el shock séptico es un shock distributivo en principio y luego de esto se añade un componente que va a buscar lo que porta la biodeficción inducida por cero la primera fase del shock séptico que es la fase hiperdinámica o sea el shock séptico en fase hiperdinámica es esencialmente un shock distributivo y en la segunda parte que es lo que algunos llaman el shock séptico es el shock séptico también denominado fase hipodinámica del shock séptico que es la de la de la producción ¿hay algún una necesidad de los shocks distributivos? ¿son los shocks distributivos? bueno todo lo que son los shocks asociados a paso de grabación son todos distributivos el shock neurogénico es distributivo solo distributivo el shock adrenal es solo distributivo el shock anafilal pues es puramente distributivo todos ellos son solamente distributivos ¿alguna duda más? ¿una pregunta más? bueno por lo menos han ido casi todos despiertos así que ¿algo más? ¿están costezando o lo que no están a la mano? no muy bien chicos entonces voy a entrar ahí la 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 Gracias.